No te puedo creer nada. Alejandro, por favor, hazlo por la familia. Prefiero esperarme a las pruebas, porque tu palabra no vale nada para mí. Alejandro, por favor, hijo. También te tengo que pedir perdón por haber sacado la pistola, pero estaba cegado por los celos. Sofía hizo todo para que yo me comportara como un adicto a ella, ¿me entiendes? ¡Deja de hablar de Sofía! ¡Ya! Alejandro, ya, por favor. Por favor, olvídame. ¡Pero ya, ya, basta! ¡Basta a todos! ¡En esta casa nadie vuelve a hablar de esa mujer! ¡Yo no puedo confiar en él! ¡Porque me ha traicionado! Por lo menos dale una oportunidad, hijo. Tu hermano ya te pidió perdón. ¡Qué vasquichos! Lo siento, pero yo no te puedo perdonar por todo el daño que hiciste. No, 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 no te vayas, hijo. Lo siento, mamá. ¡Ay, Dios mío! Ustedes vieron todo. Lo intenté, mamá. Es que no, no, no puedo creer que Alejandro se ponga tan mal nada más por escuchar el nombre de Sofía. Vane, tu mamá acaba de decir que no podemos decir ese nombre en esta casa. No más Sofía. No más Sofía.